Yo no tengo tu cigarro en desayuno Y aprendí a echarlo de menos, te lo juro Ya no tengo tu sonrisa y tu deseo De sentirle a mi nariz su alma de hielo Ya no tengo aquel susurro que avivaba El fueguito de una voz avergonzada Ya no tengo la afluición de la mañana De rogarte y que despegues de la cama Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión Y un olvido repentino Burlando al tiempo lerdo Que el que nos va a tocar Tu azul grana va a jugar Y eso no va a ser más Quiere cooperar Con tu recuerdo Ya no existen esas peles mentirosas Que solían dar lugar a nuestras cosas El reino mudo inalterable Que rechaza con tiempo indeseable Si no tengo esos ojitos que ostentaba Cielo terno para aquella alma menguada Y ese beso que pequeño me cortaba ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no existen esas peles mentirosas Un día decidí cruzar la selva de un tirón Y me elevé solo en un cajón Y me elevé y fui directo al sol Y fue ese sol que iluminó mi viaje Desde aquella vez Ya nunca más volví aquí Ya nunca más Nunca regresé Y en pleno pueblo Una turbina me falló Y aterricé Junto a un montón de ganas de moro Reciré Te flor Y aterricé Y aterricé Les juntas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!